...que se están registrando en diferentes puntos por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. También tenemos información de requisas con Marvin García. Adelante Marvin, ¿qué nos puedes actualizar? Gracias compañeros en Estudios Centrales, actualizando la información de los allanamientos y requisas en el Departamento de Escuintla. Desde las 6 de la mañana, el Comando Élite del Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público han entrado a la cárcel Canadá, pero se habla ya y se ha confirmado de dos personas detenidas a través de una serie de allanamientos que han realizado también en municipios del Departamento de Escuintla. Está con nosotros el inspector Edwin Monroy para que nos pueda detallar y ampliar esta información. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, en el marco de la operación Recuperación y Control que se lleva a cabo en el Departamento de Escuintla y varios de sus municipios, pues son las acciones que realiza Policía Nacional Civil coordinada con el Ministerio Público. Cabe resaltar que ahora en la mañana, pues desde tempranas horas, nuestros agentes de distintas unidades de las diferentes comisarías que conforman el Distrito Sur, junto a investigadores de Dipanda y de la DEC, proceden a tomar el control de la Granja Penal Canadá en el Departamento de Escuintla. A esta hora de la mañana se procede al registro de los internos y a la verificación correspondiente en cuanto a registro minucioso en cada uno de los sectores de la Granja Canadá. Cabe resaltar que esta es una acción que está en desarrollo, de la cual estaremos ampliando la información en cuanto a los resultados obtenidos. Aparte de ello, serie de allanamientos en el Departamento de Escuintla, Puerto de San José, La Democracia y Santa Lucía con su mal guapa. Hay acciones encaminadas a desarticular bandas y estructuras criminales que se dedican a distintos actos ilícitos en el Departamento de Escuintla y que han causado temor a los pobladores de ese sector. Sin embargo, ya se reportan dos capturas, una en el Departamento de Escuintla y otra en el municipio de Santa Lucía de Copsumalguapa. En ese sector se procedió a la captura de Elmer Alexander Higueros Ortiz, de 27 años de edad. Él está sindicado de hurto agravado. Esta persona, según las investigaciones, participa en distintos hechos delictivos en Santa Lucía de Copsumalguapa y también en el hurto de motocicletas. Sin embargo, hoy Policía Nacional Civil le notifica la orden de aprehensión. Se realiza el allanamiento, la notificación de orden de aprehensión y de manera inmediata es trasladado al juzgado correspondiente. Son algunas de las acciones que se desarrollan en este momento y que precisamente están en desarrollo, de las cuales estaremos ampliando la información. Muchas gracias, inspector Edwin Monroy. Hay que recordar que el día de ayer también realizaron una serie. 32 fueron los allanamientos el día de ayer en otros municipios. Sin embargo, hoy son tres los municipios donde están priorizando y realizando esta serie de allanamientos. También recordemos que es tercer día consecutivo que las fuerzas de seguridad mantienen este operativo a gran escala en ese departamento de Escuintla. Marlon Hidalgo en cámara. Soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudio Central.